Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Felicidades por este enorme éxito de una ópera que cuenta únicamente la verdad. La verdad, bendisco. La verdad. Bueno, es que resulta, yo creo que, como se dice de la novela y otras manifestaciones artísticas, ahí están las verdades más profundas que a veces las que pueda uno encontrar en el periódico, porque son verdades universales. Pues mira, en realidad aquí lo que sí es muy divertido es que se llama Únicamente la Verdad, porque en realidad, bueno, esta ópera parte de una noticia que encontramos en la revista El Alarma, que además el lema de El Alarma era Únicamente la Verdad, era El Alarma Únicamente la Verdad. Y un poco lo que la obra justamente está cuestionando, la ópera y este libreto, es que quién tiene en realidad la verdad. O sea, esto es una cuestión mediática, estamos cuestionando el mito, en este caso es Camelia la Tejana, si esta mujer realmente existe o no, nosotros en esta noticia de El Alarma encontramos una foto donde se veía la foto de Camelia y se veía un indocumentado que se había suicidado porque se cruza la frontera, y a partir de esta noticia nos preguntamos, bueno, si aparece la foto de Camelia la Tejana, es un personaje real, y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que había muchas Camelias la Tejana, y que había muchas mujeres que se decían ser Camelias, y esto es justamente lo que está tratando la ópera, o sea, cómo los medios de comunicación construyen una verdad, ¿no? El mito. Construyen este mito. Y finalmente también la construcción musical es un fenómeno muy interesante porque es a partir de un corrido y llevarlo a la escena lírica debe ser todo un desafío. Pues mira, fue un desafío en realidad porque, bueno, claro, yo no estoy, digamos, estamos orquestando el corrido, es decir, el corrido, bueno, lo que plantea es la historia de esta mujer, no es un corrido muy conocido, es uno de los primeros narco corridos, digamos, que se escribe en 1970 por Ángel González, y que, bueno, lo hace famosísimo este grupo de música norteña que son los Tigres del Norte. Y yo lo que hago es que, bueno, cuando tú trabajas con ópera siempre la música tiene que apoyar lo que está pasando escénicamente y lo que está pasando con tu libreto, es una cuestión mucho más dramática, es mucho menos abstracto que nada más hacer música de concierto. Entonces, claro, la música pues tenía que apoyar de alguna manera todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, efectivamente, hay ciertas emulaciones a corridos, obviamente, bajo mi propia versión, digamos, bajo mi propio oído. Tengo, por ejemplo, un acordeón, que es un instrumento muy característico de la música norteña. La tuba, por ejemplo, que también se usa mucho en todas las bandas en el norte, también está muy presente en la instrumentación y en la forma en que yo la utilizo en la ópera. Entonces, sí tenemos estos guiños, estas cosas que además complementan y apoyan todo lo que está pasando en la ópera. Es una ópera electroacústica y, bueno, como en toda la ópera, pero aquí particularmente la apuesta visual es muy especial porque tiene una parte, digamos, documental. Documental directamente de reproducir, de mostrar estos periódicos, esta investigación, o sea, tiene una parte de investigación periodística, una parte de documental, pues muy peculiar que no se había visto en trabajos anteriores. No, yo creo que en este sentido me atrevería a decir que sí es algo muy novedoso porque en primer lugar no hay un libreto como tal. O sea, todo nuestro libreto emana de todas estas fuentes periodísticas que nos fuimos encontrando ya fuera de la tele o incluso hasta de un libro de academia, ¿no? Donde está un musicólogo, por ejemplo, hablando y haciendo una entrevista a Ángel González, el compositor. Y todo esto es lo que se está cantando. De hecho, se canta la alarma tal y como aparece la alarma, así se canta. No cambiamos nada. O sea, no se inventó nada que no se hubiera encontrado en los medios, digamos, ¿no? Eso lo hace ya en sí, pues una cosa bastante original. Y luego, bueno, es un trabajo muy interdisciplinario en el sentido de que tenemos videos. Hay muchas proyecciones. Nosotros nos fuimos, por ejemplo, a filmar a Ciudad Juárez porque tratábamos de que la escenografía representara los hechos reales donde supuestamente están pasando estas cosas, ¿no? Entonces, si supuestamente sucedió este suicidio de esta persona, pues fuimos a filmar ahí a las vías del tren en Ciudad Juárez y entonces jugar un poco con el video y esta representación de que el video en realidad sí sucedieron estos hechos y que estos son los lugares reales donde sucedieron, ¿no? Entonces, el video tiene mucho ese juego. Y tenemos también la electroacústica, efectivamente. O sea, hay música en vivo, por supuesto. Hasta los cantantes en vivo son 15 instrumentos en vivo, pero también entra la parte de la electrónica porque para mí era muy importante, por ejemplo, el tren. El sonido del tren porque todo empieza con el suicidio de alguien en unas vías del tren. Entonces, el tren se vuelve una cuestión como arquetípica de la obra. Entonces, pues, grabé un tren, ¿no? Entonces, el tren aparece muchas veces, ¿no? Es un personaje dentro de la ópera, ¿no? Entonces, y luego lo que hice también fue a partir de un sampleo, o sea, de una muestra del corrido de los Tigres del Norte muy pequeña, yo lo que hice fue como estirarla a través de procesos tecnológicos, digamos, y hacer otra cosa con eso. Entonces, subliminalmente es como si estuviéramos a los Tigres del Norte. Por supuesto, no se identifica tan fácilmente, ni mucho menos porque está totalmente procesado este sonido, pero subliminalmente los tenemos, ¿no? Que para mí era algo muy divertido, ¿no? Que nos estuvieran acompañando a través de la ópera un poco, ¿no? Que estuviera ahí contrabando y traición que se esté corrido, ¿no? Y lo decía Laura, esta apuesta visual, pero también lo platicábamos, Gaby, fuera del aire. La intención de llevar a un estudio de grabación transforma de alguna manera esta propuesta y te preguntaría, ¿quiénes integran el elenco? ¿Son los mismos que vimos cuando se presentó la ópera o quiénes cantan el elenco? No, tenemos algunos, bueno, la mayoría sí son los que integró la producción de 2010, cuando se abrió el Festival de México. Es Nieves Navarro, que Nieves Navarro estuvo en la producción de 2010, Gerardo Reynoso. Tenemos a John Atkins, porque John Atkins hay un personaje que es el único norteamericano, que es este escritor que entrevista al compositor. Y entonces, bueno, esta ópera se hizo en Long Beach el año pasado, con la ópera de Long Beach, y entonces, bueno, pues qué mejor que traer a alguien norteamericano, porque ese personaje habla en inglés, además. Entonces, sí queríamos que fuera alguien, pues, que realmente fuera norteamericano. Bueno, después tenemos a José Adán Pérez, que también fue una nueva, se integró al elenco de la grabación. José Luis Ordóñez sí estaba en la producción de 2010, Armando Gama también. Y tenemos, bueno, el coro, que lo dirigió Cristian Güemmer. José Arián, por supuesto, la dirección musical, que José fue quien estrenó la ópera. Y, bueno, pues esos son los solistas. Un súper elenco, de verdad, escuchar nombres con una trayectoria tan importante, y reunidos, que también ese es un trabajo muy ardo, mi querida Gaby, juntar a talentos de este tamaño, porque todos, ahorita escuchaba la lista, todos tienen ya una trayectoria muy importante. Entonces, eso también habla del prestigio y del eco que tiene, porque finalmente otra cosa que nos reúne esta noche es hablar de esta nominación al Grammy Latino. Entonces, eso también es parte de responsabilidad de ellos. Pues mira, fue fantástico, fue una experiencia maravillosa. Mi productora fue Valeria Palomino, y yo creo que fue la persona idónea para realmente armar el proyecto. Y realmente ella fue la ingeniera de grabación, porque es un proyecto muy ecléctico en este sentido, de que tenemos electroacústica, tenemos una guitarra eléctrica. Es decir, no se graba en los términos tradicionales de una ópera en el sentido tradicional. Tampoco es una orquesta sinfónica, es una orquesta mediana, digamos. Aquí ampliamos un poco las cuerdas, teníamos 18 músicos. Entonces, fue un proyecto fascinante realmente la grabación. Estoy muy, muy contenta, porque yo creo que quedó un producto de verdad estupendo, con un diseño gráfico además, que yo creo que habla mucho del contenido estético y de lo que estamos proponiendo con esta ópera, que fue Jorge Berdín del colectivo Nortec, que es un diseño muy apropiado. La portada y la imagen es de mi hermano, pero representa mucho. Rubén. Este, mi hermano Rubén Ortiz, con quien trabaje realmente toda la parte conceptual de esta ópera. Y por otro lado, la nominación al Grammy, pues para mí fue un precedente importantísimo, porque, sobre todo con una ópera así, con una ópera que es una ópera muy sui generis, una ópera que tiene una parte de crítica social muy fuerte, ¿no? Y que pues lleguemos a los Grammys latinos con este proyecto, para mí sí es algo importante, ¿no? Para mí significó mucho, porque además se está abriendo ya brecha, los Grammys latinos están apenas empezando con estas nuevas categorías dentro del ámbito clásico, ¿no? Ahorita nada más son dos categorías. Yo estaba concursando en la categoría de mejor composición de música clásica y la verdad es que en este sentido sentamos un precedente. Y además tuve mucha cobertura de prensa norteamericana. O sea, eso también, aunque no gané, debo decir que la que se llevó la prensa se fue mi ópera, porque NPR, o sea, el radio público de Estados Unidos, o sea, tuve mucha cobertura de prensa. Entonces eso para mí fue muy importante, ¿no? No, pues la verdad es una felicitación enorme, un orgullo enorme que estés presentando estos proyectos inéditos completamente. Nunca se ve hecho una ópera de estas características abordando un tema con esta actualidad. O sea, a veces el teatro de pronto puede tener una capacidad de respuesta buena, pero en el caso de la ópera, pues no ocurre. Generalmente no ocurre que haya esta capacidad de vinculación con la sociedad. Y el hecho de tener ya la grabación, de verdad te felicitamos. Y bueno, pues ahora continuará seguramente con la promoción del disco. No, seguimos con la promoción. El disco además ya está a la venta. Está en todos los medios digitales, ¿no? Está en iTunes y en Amazon, se puede conseguir perfectamente. Y si no, bueno, va a estar en Gandhi, en Ixop. Porque además el diseño gráfico es espectacular. Yo sí recomiendo, por supuesto, que lo tengan físicamente. Claro, lo puedes bajar en versión digital. Pero creo que en este caso vale la pena porque los contenidos del disco, el libreto está comprendido en el disco, en el librito del disco. Yo creo que es un trabajo muy cuidado en todos los sentidos, ¿no? Desde su diseño. Yo creo que sí vale la pena por eso tenerlo pues físicamente, ¿no? Y se disfruta más. Gaby, que fue importante para ti la nominación, pero fue importante para todos los mexicanos y para todos los que amamos la música. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias por la invitación. Y enhorabuena por este disco y bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y más éxitos para el 2015. Muchos. Ahí lo que estoy diciendo.